Hola a todos, ¿cómo están? En este video te voy a enseñar cómo hacer calabacitas con crema y tocino. De verdad que están muy ricas, así que quédate para verlo. Lo primero que vamos a utilizar será cebolla picada y un ajo. Crema, puede ser crema mexicana, crema salvadoreña o crema hondureña. 3 tomates rojos o jitomates. Aproximadamente 6 calabacitas que nos van a servir para 5 o 6 personas. Caldo de pollo en polvo. Tocino. Y chiles chipotos en adobo. Pero si no lo puedes conseguir, no te preocupes. Vamos a comenzar picando en cuadritos nuestros jitomates. Y ahora le vamos a quitar esta parte a las calabazas. Las vamos a partir por la mitad. Y esas mitades las vamos a partir también por la mitad. De esta manera. Ahora vamos a cortarlas así en pedacitos pequeños. Y después vamos a cortar en pedacitos pequeños un ajo. Ahora vamos a precalentar por un minuto nuestra cacerola y le vamos a agregar aceite. Después vamos a agregar la cebolla. Vamos a comenzar a moverla y vamos a esperar hasta que se cristalice un poco. Después vamos a agregar el ajo. Y de buena manera vamos a comenzar a moverlo. Yo te recomiendo que cuando vayas a usar ajo de esta manera, siempre pongas primero la cebolla y después el ajo. Ya que si el ajo se quema, sabe un poquito feo. Y pues bueno, vamos a esperar a que se toste un poquito el ajo. Después vamos a agregar jitomate. Vamos a comenzar a moverlo de esta manera. Vamos a taparlo durante unos 2 o 3 minutos. Y ya después más o menos que haya agarrado la consistencia de esta manera. Le vamos a agregar el adobo de los chiles chipotle. Después le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de caldo de pollo en polvo o puede ser un cubito. Y ahora vamos a agregar el tocino que partimos en cuadritos. Vamos a comenzar a incorporarlos y después lo vamos a tapar durante unos 2 minutos. Ahora le vamos a agregar la crema. Después le vamos a agregar una hoja de laurel. Esto le va a dar un sabor muy rico de verdad. Y ahora le vamos a agregar las calabacitas. Después lo vamos a tapar durante unos 5 o 7 minutos. Las vamos a volver a destapar ya que pasaron los 7 minutos. Vamos a revisar nuestras calabacitas. Y si ves que ya se ven un poco transparentes, ya están listas. Pero en este caso la mayoría todavía están muy blancas, así que todavía no están. Las vamos a tapar y las vamos a dejar otros 7 o 10 minutos. Después las vamos a destapar. Y vamos a ver si las calabacitas ya cambiaron su color verde y ya se ven como amarillitas transparentes. Apaga el fuego y déjalas enfriar durante unos 10 minutos. Una vez que ya se enfriaron, ya están listas para servirse. Las puedes servir en un plato hondo de esta manera, así como tipo sopita. O lo puedes servir en un plato plano y acompañarlo con algún guisado. No olvides darle like a este video y ponerlo en tus favoritos. También te invito a que te suscribas si es la primera vez que ves alguno de mis videos para que no te pierdas ninguna receta. Y pues bueno, nos vemos para la próxima con otra receta, ¿ok? Bye, bye. Chau. Chau. Chau.